Con la renovación y el pago oportuno del registro mercantil, la Cámara de Comercio quiere incentivar a todos los empresarios para que se pongan al día, premiándolos con la rifa de una moto. Así lo afirma la Subdirectora de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio. Para este año, pues tenemos un incentivo a aquellas personas que renueven su registro mercantil antes del 29 de febrero, participarán en una rifa de una moto Honda en cada uno de los municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Arauca, como son el municipio de Arauca, el municipio de Cravo Norte y el municipio de Puerto Rondón. Así que, pues es bueno estar al día antes del 29 de febrero para que puedan participar en esta gran rifa de una moto por cada municipio. Según la funcionaria, los requisitos son muy fáciles y lo único que deben es acercarse a la entidad para reclamar el formulario. Bueno, entonces, los requisitos vienen a la Cámara de Comercio, adquieren su formulario, hacen toda la renovación correspondiente, pues antes del 29 de febrero son las personas que tendrían la opción de participar en esta importante rifa, la cual se realizará por medio de una tómbola posterior al cierre del 29 de febrero. Van a participar con el número de registro de matrícula que tienen cada uno de los empresarios que renueven. Ella le recuerda que al estar al día pueden evitar sanciones que más adelante se puedan lamentar. También el hecho de estar al día, los proveedores pues también generan mayor confianza porque tienen todos sus documentos. CNC Noticias, Arauca está informada.